Las mujeres musulmanes no hablan de otra cosa, da igual de lo que trate, me pueden invitar a hablar de astrofísica, que al final va a ser el normal español. Entonces ya, en las firmas por el interior ya era enfocada de, para mí no lo no, o sea, hillar no. Llevo ya bastantes días pensando en el 1 de febrero, en sí o no, por esto, porque al final es todo en torno a hillar, en torno a que la mujer, pues al final acaba siendo un trozo de tela caminante y ya no vemos más allá de eso. O sea, vemos a la mujer compañera y ya está. Ya todo lo demás que haga va con relación a eso. Todo lo que vemos es a pesar del panuelo o a pesar de ser tal. Entonces, eso siempre me hace reflexionar sobre, ¿habremos hablado yo suficiente de ello? Os voy a leer algunos titulares y entenderéis a qué me refiero exactamente, porque si os fijáis, bueno, ahora los leo y ya se pone en contexto. Realmente, el primero, el Islam es una desgracia para las mujeres. España se islamiza. El gobierno australiano permite llevar hillar en las aulas por respeto a las convivencias religiosas. El feminismo islamista, ahí están las mujeres musulmanas. Vox Valencia. Esta veintiolguiena es candidata del Podemos por Ceuta. No sabíamos que eso de la liberación de la mujer consistía en llevar un hillar pero morado. La importancia es un trozo de tela. Tradición a debate. ¿Pueden convivir hillar el feminismo? Retroceso de identidad. Vuelve el debate del velo. Feminismo, a pesar del velo. Grupo de jóvenes agrede brutalmente a una mujer en Madrid, condenada a 20 meses de cárcel para reunir y atacar lejilla a una mujer musulmana. O evitarlo. O al revés, condicionarlo. Al final, si yo tengo la oportunidad de hablar de ello, creo que es conveniente hacerlo. Pero habré que hacerlo de la forma correcta. Mañana vamos a llevar a cabo diferentes actividades en torno al diente nacional del hillar. Pero son actividades de ocio, actividades no ubicadas, actividades entre mujeres musulmanas. Y aparte al final de lo que se ha malo, porque es un vuelo también, la creación de espacios propios nos ayuda a empoderarnos, a fortalecernos y de ahí pueden salir cosas potentes en un grupo. Y para ello voy a establecer como punto de partida el año 2014 con la creación de Perlida. No sé si lo conocéis. Perlida es una organización que, si la... un movimiento político, que si lo traducimos, es Patriotas Europeos contra la Islamización de Europa. Este movimiento nace en Dresde, al este de Alemania. Y nos preguntaremos, ¿por qué empezamos a hablar de xenofobia de algo tan lejano? Pues, vamos, a continuar. Precisamente en Dresde, hace cuestión de tres meses, se declara la emergencia nazi. Al parecer, en Dresde no solo tienen un problema de xenofobia, sino que el racismo se expresa de muchas maneras y nosotros activa a las personas musulmanas. Es algo que veíamos en el vídeo que es algo contraproducente para todo el mundo. El año anterior había salido, había surgido un partido político que se llamó Paz de Alternativa para Alemán. Tal vez esto ya sé que no para eso las normas. Este parlamento, este movimiento político, que cuando se les pregunta, por si son islamófobos, como todos racistas, se niegan a admitirlo, entra en el parlamento alemán como tercera fuerza y se encarga de expresar como en representación toda la islamofobia perdida. Se habían encargado de caducar en las calles con manifestaciones que llegaban hasta 25.000 personas. Si ahora realizamos esto, aquí nos encontramos con bastantes similitudes, con partido de extrema derecha como Vox como tercera fuerza, adaptando a ese discurso e intentando inocular el odio, y utilizando la islamofobia como caballo de Troya. No es más que una adaptación de todo ese laboratorio que ya se han hecho tanto Andrés como sus inspiradores a nivel de Trump, etc. Y en este sentido también conviene señalar algunos aspectos. No soy yo, sino la UR la que señala Vox como uno de los principales beneficiados de las campañas de desinformación y de generación de Vox. Y esto en un contexto en el que, en un estudio realizado hace apenas dos años, en el que el 60% de las noticias que aparecen en empresas escritas payolas, que hablan sobre el clan, contiene la islamofobia, genera un caldo cultivo idóneo para que fuerzas de este tipo se reproduzcan y crezcan. En las relaciones enteras a lo largo y ancho del planeta, desde África hasta el corazón de Europa, El miedo se ha instalado un accidente provocando la aparición de conductas rapistas, intolerantes e incluso violentas hacia la comunidad musulmana, señalado por muchos como el esfuerzo de Madrid. En 2007 la Policía Municipal de Juan Labrado en Madrid puso en marcha el aeropuerto. Ha habido un atentado en toda esa semana, espérate que te van a preguntar de una manera diferente. Muchas veces yo he ido en tren y tengo los tres asientos más, el cuarto que estoy de sentada y hay gente de pie que no se puede sentar. Son miradas, gente que se aparta de ti, si te sientas a la una persona pues es como que... ¡Gracias!